Las calles y plazas del municipio de Agüímez se verán adornadas a partir de este sábado 18 de noviembre con las luces de Navidad. Los operarios de alumbrado público ultiman estos días la colocación de los elementos decorativos que servirán para ambientar la época navideña en las principales vías comerciales de Arinaga, Agüímez-Casco y Cruce de Arinaga, además del entorno de las plazas de Montaña de los Vélez, Las Rosas, las urbanizaciones El Oasis y El Edén de Vargas, Montaña San Francisco, La Goleta, Los Corralillos, Los Espinales, Polígono Residencial de Arinaga, La Banda, Temizas y Guayadeque. La iluminación ornamental propia de estas fechas llegará a todos los núcleos de población del municipio. Se instalarán 461 elementos decorativos, entre árboles, estrellas, bolas, columnas, arcos y figuras de diversa tipología, además de 2.495 metros de guirnaldas. En total sumarán 356.397 luces tipo LED, que consumirán en su conjunto 22.283 vatios. Los elementos más destacados estarán en la Plaza del Rosario, donde se instalará un fotocall navideño 3D que se espera llame la atención de vecinos y visitantes, en la Plaza de San Antón y la Calle Sol del Casco Histórico de Agüímez, la Avenida de Ancite, la Plaza Primero de Mayo y la Rotonda Principal del Cruce de Arinaga, y en la Avenida Polizón, la Avenida de los Pescadores y la Calle Alcalá Galeano de Arinaga. El suministro de iluminación y motivos navideños en el municipio de Agüímez volverá a ser realizado este año por la empresa Iluminaciones Decorativas Arte y LED, cuyo nombre comercial es Efico Arte y Luz, por un importe de adjudicación de 59.173,36 euros. Las luces de Navidad contribuirán a estimular el movimiento económico en las zonas comerciales abiertas del municipio, además de amenizar las fiestas y eventos programados durante las próximas semanas en los diferentes barrios. Todas las fuentes de luz serán de tecnología LED de máxima eficiencia energética, lo que minimizará tanto el consumo eléctrico como la contaminación lumínica. La puesta de largo de este amplio despliegue de iluminación navideña será el sábado en el Cruce de Arinaga, con dos atractivas actividades, un pasacalle de luz a lo largo de la Avenida de Ancite y un espectáculo musical en la Plaza Primero de Mayo, titulado Brillará. Presentado por Kiko Barroso y protagonizado por la Banda Municipal de Música y las voces de Chaco Melián, Patricia Muñoz, Alexia Rodríguez y Circe Santana.